Profesionalizándote en Huracán Aportas al desarrollo de la autonomía regional Estudiá en Huracán este año 2023 Conocé la oferta académica de Huracán a través de este código QR Más información en nuestra página web huracan.edu.ni Barra nuevo ingreso Sé parte de nuestra gran familia Somos Huracán Somos Costa Caribe ¡Gracias!